Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Me tenía que dar el gusto, de verdad te digo, porque posiblemente estemos ante dos extremos del carajo, absolutamente del carajo, que han salido justamente en este actual equipo de la semana. Amigos, recuerden que si quieren comprar monedas, toda la información está en la descripción. Yo siempre les recomiendo que se vayan pasando de apuchitos para no encender ningún tipo de alarma. Martial, de un lado una bestia absoluta. Todos sabemos que su carta común está rota, de verdad está rota. Y quiero probar este. No he jugado ningún partido, cero partidos, cero gols, cero asistencias. Una verdadera bestia y me he comprado este one to watch. Realmente este jugador está, pero roto. 98, 85, 89 en regate, 83 en pase. Voy a salir a cancha ya. Ni hablar de este if que de donde le pega te la clava. ¡Ah, sos bosterito! Chicos, todo lo que vean en mi canal es humor. Todo absoluta. Si me ganan con este equipo, regalo la Play, la Compu y la Xbox. La agarré de aire. Le pegué como venía. Y la clavó junto al palo. Si la carta normal está rota de Martial, esta te rompe el FIFA. Penal. Martial está enchufado. Apuntás ahí y después cambias de punto. Con el lateral voy. Martial. Bueno, Martial está enchufado. Martial está enchufado. Lo tengo que buscar a él. Tres tiros, tres goles. Con el lateral. Con el lateral. Fútbol de alto vuelo. Este partido termina en golear, maestro. Bueno, bueno, bueno. No te voy a decir más nada. Te voy a dejar la repetición. Bien, Sadio, querido. No, no. Chiste, loco. Pero es humor. Quiero decir que no llegamos al entretiempo. Yo no tiré nada y el chabón abandonó. A ver, equipo del Brasileiro. Segundo partido. Clasificación de FUT Champion. Muy, muy linda Premier. Muy linda. Muy linda. Muy linda. Adiós. Música Parece que va dejando así el volumen Juega el brasilero Juega el brasilero Como presiono el brasilero La verdad Música Bien, bien, bien De tiro libre acá Tengo dos terribles Este que agarró la pelota Es increíble Ahora Estoy seguro que te lo estoy inflando Y la cuelgo del techo De la cancha Mirá Gol ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Tuvo un orto terrible Pero te lo dije Es increíble lo que le pega esta carta, hermano Increíble Asqueroso Golón Golón Te lo dije Poneme uno en el palo Poneme once Mirá Pin, pin Adentro Y salió Golón De que tiene un fierro Se lo dedico a mi amigo Skylook Ah, bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno 35 y 33 Partido de FUTChampion Dos partidos Dos abandonos A ver, te lo digo de verdad Muy buen desempeño de Segunchis El amigo Martial Le rompieron un poco el promedio de gol Porque ahora tiene dos partidos Tres goles Y el amigo Sane Está teniendo dos partidos Y un gol Yo les recuerdo El bug de las cartas No existe Por eso Quien quiera apostar a un mané Ojalá no sorprenda con otra carta Apuesten Y con Martial Esperen que baje un poco su costo Porque está por las nubes Pero está comenzando a bajar Y cómprenlo Porque ese jugador Te destruye FIFA Amigos Me va a costar venderlos Me parece que me quedo los dos ¡Chau! ¡Chau!